Recién me llamó, recién me llamó, recién me llamó mi amigo Donald Trump. Oh, wow. Quería decirlo ahora, porque si no, no lo puedo decir. Con esos amigos. No sé qué tiene que ver, pero lo quería decir, ¿víos? Me dice, se llama Donald. Digo, el pato. No, dice el presidente. No, wow. Bueno, muy buena noche, ¿cómo le va a toda la gente? Lindo, espectacular. Qué lindo público tenemos hoy, espectacular, ¿eh? Voy a presentarlo a él, a mi amigo Camilo Quintana. Aquí estamos. Buenas noches, buenos amigos. A mí no me llama todavía, Donald. Usted sabe que es para mí una fuente de sabiduría. Oh, gracias, Dante, por favor. Tanto va a alcanzar la fuente hasta que se rompe. No, mientras siga brotando, aquí estaremos. Así es. La mayor fuente de sabiduría no es Camilo. No. No está en Google ni en Wikipedia. Ah, ni en el libro gordo de Petete. No, ¿se acuerda? Libro gordo. Yo te digo contento hasta la clase que viene. ¿Se acuerda, Petete? Bueno, mi abuela siempre decía, yo no creo en bruja, pero que las hay, las hay. Qué curioso es ese refrán, ¿no? No creo, pero que las hay, las hay. No sé si existen, pero igual les tenemos un poco de miedo. Entonces, a algunos le tienen tanto miedo que no se animan a pronunciar la palabra bruja. Prefieren decirle suegra. No. Qué fea comparación. No, 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 no. No se enojen. Es muy fea comparación porque no todas las brujas son feas y malvadas como la suegra. Que no se ofenden las brujas. A ver si se ofende una bruja y me hace una demanda. No, fea. El otro día subí a la terraza de casa, vi a mi suegra sacudiendo la escoba y le dije, ¿qué pasa, suegra? No le arranca. Te la lanzó en la cabeza, me imagino. Quiere haber brujas jóvenes y lindas, pero todas tenemos grabada la imagen de las brujas de los cuentos, viejas, espantosas. Al estilo exacto de Blanca Nieves, ¿no? Cara rugada, sí, nariz larga, verruga peluda, mentón puntiagudo, pocos dientes, uñas sucias, pelo gris despeinado, sombrero negro con forma de cono. Caminan así como que están medio rengas. Más fea que escuchar dos chistes seguidos de Mario, me hago y te digo. La culpa de que las brujas hayan quedado con esas imágenes de los cuentos infantiles, como bien decía. Claro, siempre había brujas. Claro, porque la literatura para niños siempre usa una bruja horrible como enemiga de la protagonista. Y a nuestros padres les venía bien las brujas porque nos decían, si no toma la sopa, viene la bruja y te lleva. Viene la bruja. Inclusive había cuentos donde la bruja se comía a los niños. ¡Ah, sí! ¡Hansel y Gretel! ¿Te acuerdas? Y aparte la sopa era más horrible que la bruja, pero la comía por las dudas, por los cuentos. Por si acaso venía la bruja. No nos importaba, ¿sí? Yo me acuerdo esas cosas. Mirá como lo que crecimos. Del miedo, yo me acuerdo que comía lo que sea. Pasó el tiempo. Nosotros como padres no pudimos aplicar el mismo método. Cuando le digo a mi hijo, toma la sopa o viene la bruja, él dice, que venga la bruja, cocina mejor que mamá, dice. Estamos en la época de los muertos que caminan en la televisión. Sí, claro. Pero no bajen los brazos. Si el sistema no funcionó con mis hijos, ya lo probaré con mis nietos. A ver. Por ahí el miedo a las brujas como las sombreras, que pasaron de moda y ahora vuelven a usarse. ¿Se viste las sombreras? Regresan, sí, como lo comía. Como lo comía. ¿Te acuerdas? Ahí ya hay mucha moda, mucha, junta. En Blanca Nieve y los siete enanitos, la bruja está representada por la madrastra. Y se pasa todo el cuento tratando de matar a la Blanca Nieve. Manda un cazador que le arranque el corazón. Después va, ella en persona trata de ahorcarla con una cinta. Luego quiere liquidarla con un peine envenenado. Y por último le hace comer la manzana embrujada y la deja en estado catatónico. Fíjate vos, ¿cómo no salimos nosotros terroristas como escuchando eso? Y aparte es un estereotipo así de las madrastras también. También, claro. Y la bruja de la bella durmiente, peor. Le lanzo un hechizo y cuando la chica se pincha un dedo con una aguja, queda dormida hasta que el príncipe le besa en la boca. No para la bella durmiente, fíjate la maldad, sino para el príncipe que tuvo que besarla después de 100 años. ¿Te imaginas el aliento de esa flaca? Y lo fría que estaba. ¿Te imaginas un siglo con la boca cerrada? ¿La besaste? ¡Ah, sí! ¡Era una momia! El príncipe. Aliento de momia. ¿Y Úrsula la tiene, Úrsula, la espantosa bruja de la sirenita? ¿Cuál es esa? ¡Ah, sí! ¿La que era Pulpo? Sí, la Pulpo. La princesa Ariel se enamora de un humano y como es mitad mujer, mitad pescado, siente que la relación es inviable. Está fría, claro. Claro, porque le ofrece un pescado. ¿Cómo exacto? Como la canción de Argel. Y él va a decir, sirve todo menos la cabeza, claro. Le pide ayuda a Úrsula, que hace la bruja, le da un hermoso par de piernas, pero le pide a cambio su voz. Y ya no puede cantar. ¡Mira qué voz de sirena que tienes! ¿Eh? ¿Tienes voz de sirena? Sí. Aparte tengo una hija mujer, vi 72 mil veces la película. ¿Te quieres que cante Frozen? Te puedo cantar Frozen también, ¿eh? Bueno. Let it go. Obviamente el rubio, al verla muda, porque le quita la boca, cambió las piernas. Claro. Entonces ahora dice, pero estaba muda. No habla. Y le da menos bolilla que Kevin Spacey. Pero bueno, si está bonita, eso es mejor que cualquier. Le da menos bolilla que Kevin Spacey a la elección de Miss Universo. Sí. Pero esas brujas feas, fácil de identificar, solamente existen en los cuentos. Claro. En la vida real pasen inadvertidas. Detrás de una simpática vecina puede esconderse una bruja para hacerte un hechizo. ¿Cómo protegerse? Muy simple. Hay que llevar puesto un collar de muérdago y dientes de ajo. ¿En serio? Sí. No se te acercan las brujas, ni tu mujer, ni tus amigos, ni tus hijos. Nadie se te acercan. Otra cosa es clavar sobre la puerta un murciélago, patas de gallo y colas de lobo. Para que no vayas las brujas. Un espanto. Y por último, un recurso extremo. Esparcir por toda la casa tierra de cementerio y orina de caballo. Para que no vengan las brujas. Sí. Un asco, ya sé. Pero bueno, yo no quiero ser más brujo que mi vecina ni que mi suegra. Yo tomo solo los recaudos básicos. Antes de entrar, miro bien que no haya objeto extraño. Si los encuentro, no los toco porque las brujas pueden tratar de pincharte una foto, por ejemplo. Fíjate bien, ¿eh? Te quieren hacer vudú. Claro, yo lo dijo ahí. Otra cosa importante, no hay que recibir regalos de las suegras ni de las madrastras, jamás de los jamases. Que pueden venir contaminados. Y porque te obsequian un Rolex de oro y yo no tiro a la basura. ¿En serio? Capaz que adentro tiene algo, qué sé yo. Ni loco me lo pongo que ese otro se convierta en sapo. Y ojo con las fotos porque usan nuestras imágenes. Nada de subir fotos personales a internet. Yo en el perfil pongo un amanecer, un río. Cosas genéricas, genéricas. Un farol. Claro. Yo a veces pongo una foto de Camilo. Por si acaso. Para que te embrujen, qué mejor. Que me hagan santería a mí. Sí, señor. Bueno, ahora, si pueden volar cualquier objeto, ¿por qué viajan en escoba y no en un sillón, que es más cómodo? Exactamente. Si fueron quemadas en la hoguera, ¿por qué tienen mascotas, gatos negros y no una hojauría de Rockweiler que los defiendan? Ah, tiene sentido. Lo único lógico que salgan de madrugada porque a esa hora con tres whisky encima, por más bruja que sea, no hay mujeres feas. Señoras y señores, quédense con nosotros. No se pierdan. Bienvenidos al show. ¡No!